¿Qué tal chicos? Somos de Camino del Bernabéu Así que bueno, a Pola 35 chicos Hola Madrid, ven acá Siempre ha llegado el último momento Pero vamos a ver si podemos entrar aquí Rápido para ver los chicos Calentando, ver como se vive toda Esta previa de esta Liga 35 de Real Madrid Calentando, ver como se vive toda 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 Chicos ganamos 2-0 con 2 goles de Rodrigo La Liga es nuestra Vamos a la Madrid Si, si 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 Sí, si 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 La Liga 35 en la historia del Real Madrid. La Liga 35 en la historia del Real Madrid. La Liga 35 en la historia del Real Madrid. La Liga 35 en la historia del Real Madrid. La Liga 35 en la historia del Real Madrid. La Liga 35 en la historia del Real Madrid. La Liga 35 en la historia del Real Madrid. La Liga 35 en la historia del Real Madrid.